La Familia Musical de San Pedro La Familia Musical ¿Qué es lo que es? La Familia Musical Estamos aquí, Sabino, un abrazo a La Familia Musical Activo Señor, estamos activos, estamos activos Este es el show de La Familia TV El show de La Familia Musical Suscríbete Activa la campanita, dale me gusta Ten pendiente Yo lo tengo aquí puesto, ten pendiente Señor, estamos activos hoy, en un día más Hicimos contenido ayer Pero lamentablemente no se escuchó y no pudimos subirle Un par de rapas subidas que nosotros dijimos ayer aquí Pero... No, no, todo eso se perdió ¿Tú estás viendo lo que está ahí? Sí, yo sé Ya tú sabes Ya empezó a poner huevos, ya me empezó a poner la pantalla del teléfono Ahora la primera cosa es ¿Por qué tú me culpas de lo que pasó ayer? Porque usted que tiene que estar allá atrás hermano Ah, pero para algo hay alguien allá atrás Ahora se quiere... Ahora se quiere... Ahora se quiere... Ahora se quiere... Ahora se quiere el Chico Sandy El Chico Sandy ¿Y Chico Sandy? ¿Y entonces Chico Sandy? ¿Qué es lo que es lo que es lo muchachos? ¿Qué es lo que es? ¿Activo? No, que él quiere ser figura pública Señores, estamos activos Recuerden... DJ y figura Ahí está el número de teléfono En la pantalla Para la gente que nos está viendo en vivo Ni María Chibuda Ponte a hablar ya Vamos a esto ¿Qué es lo que es? Vamos a esto ¿Qué es lo que es? Activo Mira, ayer señores Vamos a empezar de una vez con este tema Recuerden suscribirse y activar la campanita No me han quedado mal Suscribanse y activan la campanita Ya, haciendo un paréntesis loco Antes que tú sigas Atención Carlos Atención Francisco Mira quién tenemos el lado Dique, dique, dique De vaina De... De panelista Porque ustedes son dos ratreros No viene él No, no Así que hay que decir... En vivo hay que decirlo Ustedes son dos ratreros Chico Y Carlos Tibi Carlos Tibi Que lo contratamos y no vuelto Y ya está Pero yo te digo a ti Pobre de... Pobre del contrato Son los tigres que están de pinga Mira Eh... No, están de pinga los tigres Están de pinga los tigres No están viniendo al podcast Del show de la familia TV Pero se entiende Tú sabes que es el líder Ellos trabajan líderes Ellos tienen más responsabilidades que ustedes líderes Ellos tienen sus responsabilidades Yo lo entiendo O yo tengo pilas de responsabilidades también Yo lo entiendo Yo lo entiendo Yo lo entiendo Yo lo entiendo Tú tenés el día a día conmigo Sí Yo lo entiendo Mira Payaso Pero tú subes tu día a día en el estado ¿Cuánto tengo yo que no subo un estado de gozar? Tú subes tu... Tu día a día lo subes a las redes ¿Cuánto tengo yo que no subo mi día a día a las redes? Porque... Porque tú te levantas conmigo, ¿verdad? Tú... Tú... Tú duermes... En los granos míos tú duermes Ahí es que tú duermes, parece Tú vas y duermes conmigo en el grano Y tú te levantas conmigo Y entonces de ahí para allá Tú sigues el día a día conmigo Claro, yo me despierto contigo Que lo que hay papis No, tú... Tú te despiertas mamándome los granos Oye esa plebería aquí Oye esa loca Pásame una manita de eso Y esa plebería hermano Toma eso Toma eso No, no, quítame eso de ahí Que eso me pone nervioso Y esa plebería ¿Tú eres nervioso de policía? ¿Qué es lo que? Señores Yo que sé dónde me tengo que estar moviendo Y esa vaina que la tengo allá Señores, eh... Ayer Tembló la tierra Ayer fue... Ayer tembló la tierra Real Ayer tembló la tierra aquí en San Francisco de Macor Y el epicentro del sismo fue en Villarriba Sí La gente se está enterando de eso A 12 kilómetros Pero ¿Qué es lo que me cura? ¿Qué es lo que me cura? ¿Qué es lo que me cura del temblor de tierra cuando es en RD? ¿Cómo? Lo he estado De Guasa Sí Oye Hay un punto Oye Yo, que tengo... Que hay varias veces que ha temblado la tierra y yo Porque es muy temprano en la madrugá Yo no lo siento la nube a la madrugada a la noche a la madrugada yo no lo siento el antepenúltimo yo no lo sentí el antepenúltimo que fue a las 4 de la mañana yo no lo sentí yo me levanté con la noticia a las 10 de la mañana en los estados a mí me levantan a las 4 de la mañana para mí me llamó a mí ¡Levántate! ¡Que está templando la tierra! ¡Y yo voy para abajo! ¿Y templó la tierra a las 4 de la mañana? O el mundo lo sintió entonces me cura que ayer No, espérate si relajo templó la tierra a las 4 de la mañana ¿A las 4? Sí Yo estaba despierto No lo sentí Yo no lo sentí porque estaba en el quinto Ah, oye yo vine a saber que aquí tembló la tierra a las 4 de la mañana Mira, yo he estado yo he estado despierto el momento que ha temblado la tierra y tampoco lo siento ¿no? Yo he venido yo he venido a saber que aquí tembló El día noche yo más lo sentí porque fue el temblor de tierra que en lo personal es el más duro que yo he sentido Sí, porque fue ni una mujer se me ha movido como se me hubiese temblor de tierra fue rápido hay muchas mujeres que no saben moverse de esa manera ¿Cómo se me hubiese? ¿Fue como así? tierra se hubo mejor que una mujer Más que muchas sí El diablo Más que muchas mujeres loco Fue así Y no mentira Es verdad No, porque No, porque El templo ya se sintió Eran como alrededor de las 8 de la noche o algo así Las 9 casi Ajá, casi las 9 Faltaban 15 para las 9 Mira Yo estaba aquí cuando eso Yo lo sentí Estoy en mi casa No, en mi casa se movió Mira, la cama mía Me tiró pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante y la televisión y eso era En ese momento Yo estaba buscando Iba a hacer una cena y estaba en mi casa en la nevera y ahí siento remenión Yo dije Mía ¿Y qué fue? Y yo con la cura lo que hago que me mando pa'l teléfono pa'lante No, tienen que dejar ahí eso la gente Uno atrás de otro No, porque está bien Tembló la tierra ya todo el mundo sabe Todo el mundo lo sintió No, lo que no sienten es lo cuerdo que le pegan Lo cuerdo Lo cuerdo que ustedes le pegan Ustedes no lo sienten Ah, sí Pero vienen a sentir la tierra la tierra la tierra sí la sienten Señores Oye Ey, ey Ey, escúchame Lo estado de Whatsapp estaban de pinga Escúchame El año entero pegándole cuerno a ustedes y cuando no lo sienten y cuando es la tierra de una vez viene que parece Tiembla Whatsapp junto con la tierra Sí, loco Whatsapp tiembla Ahora Yo no entiendo Todo el mundo Temblo la tierra Ahora Yo no entiendo ¿Por qué hacer eso? Porque por lo menos el celular en mí lo hace cada vez que pasa un tembló o algo El celular en mí ¿Por qué los iPhone no hacen eso? Ellos lo hacen El celular en mí yo lo tengo ahí y si tiembla la tierra o algo lo primero que hace es tirar una alarma Oye, te estás hablando de la tierra Ponte un lugar seguro Sí, la alarma Una ta 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 Empieza No, los iPhone no hacen eso Ellos lo hacen porque hay que activarlo pero yo No sé cómo Alerta anticismo se llama ¿Cómo se activa? O una aplicación En general No, no, no Está en la configuración Está en la configuración de En alerta Pero Cuando uno no está pendiente de eso entonces uno no lo activa Alguien que sepa de iPhone Que no esté viendo por ahí Que pueda llamar el programa y no explique cómo uno puede activar en iPhone La vaina de cismo Hay una famosa red social que se llama Tik Tok Que para allá lo voy a buscar ahorita cómo se pone Tik Tok Sí En Tik Tok Yo me veo una novela atento porque estaba el pedacito de la novela aquí y abajo una tipa cocinando En Facebook y en Instagram En Tik Tok Ey, no te creas que en Tik Tok sube en películas y yo la veo que son duras y yo digo la busco en la televisión Y yo la busco ¿Y serio? Y la sigo viendo ahí Y la serie y toda esa vaina de eso ahí Pártame el celular tuyo, ven Pa' qué Pa' llevar la vaina Si no sé yo mucho menos tú lo que usas es un trapo de Android No lo ofenda Sí, linda Mira Maldita madre Mira RD Esto es serio RD Yo creo Yo creo que no está bien preparado todavía para un sismo Ahí va Pero tú supieras que yo creo RD está meneándose Tiene un tiempo meneándose Primeramente le voy a decir algo Me dijo Pero nosotros Yo creo Yo creo Si tú supieras que yo creo No sé si es verdad o es mentira No me crean a mí Es mentira Primero no soy sismólogo Para que después no vengan a decir vaina que yo lo otro Yo según entiendo la estructura de República Dominicana está puede aguantar de 2 a 4 minutos constante la tierra moviendo creo que es No sé si sea cierto hay que averiguar eso más a fondo pero que yo sepa según escuché hace varios hace un tiempo atrás puede decir 2 minutos constantes o 4 no sé bien Si pasó de ahí de los 2 minutos a los 4 ya tú sabes que se ha puesto Ay, bobo, ay, bobo ¿Estás escuchando? No estoy probando Mira Eh Es normal que la tierra tiemble Es importante Es importante que la tierra lo haga Vamos a darle ese dato a la persona Es importante porque cuando la tierra en parte no tiembla entonces puede haber un problema porque recuerden para las personas que fueron a la escuela y le explicaron eso son las fallas tectónicas Las fallas tectónicas Son desplazamientos de las placas Son desplazamientos de tierra por abajo Entonces ese desplazamiento de tierra es el que provoca los terremotos Entonces eso es necesario que la tierra tiemble diario aunque no se sientan la tierra tiembla por eso por eso sismo por eso por eso que constantemente se está moviendo la placa tectónica cuando la tierra no tiembla entonces ahí usted se tiene que asustar porque cuando tiembla entonces si no tiembla es porque hay un problema entonces cuando tiembla tiembla duro Las placas tectónicas Las placas tectónicas Aquí en San Francisco hay un volcán Aquí hay volcanes No puedo en República Dominicana Supuestamente en San Francisco específicamente di que hay un volcán No sé si se ha abierto Hay que hablar con Carlos Tino Carlos TV Carlos TV que hay de la loma que te pueda Pero tú sabes que hay Eso mismo Supuestamente la loma que te puebla es un volcán pero que tiene demasiado tiempo inactivo Inactivo Hay volcanes que están inactivos Aquí en el país El de la que tenemos que en San Francisco Ahora Hace mucho tiempo que se ha inactivo No sé todavía Ahora Con la facilidad Ahora Con la facilidad de que tú puedes activar un volcán No sé Que me llame una persona Esto es supuestamente Nosotros no estamos filmando ni confirmando que hay un volcán Nosotros no sabemos de eso Nosotros lo único que tenemos aquí es la boca de Chivo porque como así mismo decimos así mismo se da No, no porque nosotros No, pero para que ahorita sale No, en ese programa están hablando oye de que es un volcán Aparece gente Rita Retactores Por eso hablé ahorita cuando dije la tierra que yo no soy sismólogo Ni soy volcanólogo Pero Quiero explicarle a las personas No es un término No es un término volcanólogo y las placas tectónicas y ese tipo de cosas Entonces es normal que la tierra tiembla aunque usted no lo sienta aunque usted no lo sienta siempre está temblando la tierra sismo pequeño porque es necesario que tiembla Ahora hay unos sismos que se sienten así como el que se sintió allí como el que se ha estado sintiendo en estos últimos meses hay otro que hay unos remeniones fuertes que ha destruido ciudades por ejemplo como el de Haití Puerto Príncipe como lo que han pasado en México y en Chile en Chile y ese tipo de cosas Hay que pedirle a Dios que aquí no haya un sismo de 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 magnitud ¿Cómo es la magnitud? Magnitud 4.8 Pues de noche Sí, pero un sismo que no pueda provocar daño No, de 8 De 6 De 6 para adelante Que no pasen de 5 los sismos Pueden haber todos los sismos del mundo porque como vuelvo y le digo es necesario para que la tierra se siga moviendo por las placas tectónicas ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces es necesario Pero que ¿Qué testamento tienes tú, mi amor? Entonces Entonces Se tienen que mover Pero esto es serio pónganse serio púy estos tigres Jajajaja 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 Es que Es que Tienen que entender que no toda la vida es seriedad Mira Lo que hay que hacerle a Dios Superman La Lo de Lo de Lo de la falla Lo de la falla Yo sí sé que eso es real Lo de la falla que cruza por aquí por la ciudad de San Francisco No sé Que viene de Tenares para acá Viene de Tenares Eso viene de Jamás De esos lados De un continente Lejísimo Ahora Yo sé que ahí En Tenares ¿Tú quieres un volcán artigo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Tú quieres saber Cómo tú lo activas fácilmente? Rompe la corteza Lo que está sólido Por arriba Ah no Pero claro Pero hasta aquí En frente a la ilimita Si tú rompes la corteza Y le das para abajo Va a salir lava Obvio Viste que lo que hay Abajo de la tierra Es lava Y vaina volcán No estoy diciendo Allá arriba En la loma Que te pueda Rompe la pequeña corteza Que tiene Que eso finito Lo que tienes Que eso es un volcán Prácticamente Rompe eso Pero tú Has confirmado Que hay un volcán He visto documentales Del volcán de la loma Que te pueda Atención ¿A dónde? Quiqueya En Quiqueya Live Envíame Envíame Atención Carlos TV Si ve para algo Si ve para algo Carlos TV Que nosotros No somos mucha naturaleza Pero tú di que sí Tú me llamas a Carlos El hijo de la semilla Mamá Que no viene al programa Pero vamos Vamos a llámalo al aire Vamos a ver si Carlos TV Para que clave esta vaina Para que él no Como Carlos Tiene conocimiento de eso Goku está vaina Serialmente Carlos Ahorita Goku Sabe más que Carlos No pero él tiene que saber Porque tú sabes Para nosotros Lo que hay en el aire Pues cualquier huevo Fue Carlos Que dijo Goku vaina Serial Goku está vaina Serial No el El meme Que yo mandé ayer El meme que yo mandé ayer Referente al tema Que estábamos hablando Sí Ah Carlos ¿Y qué es lo que pasa? ¿Le manda a Carlos entonces? No va Vamos a ver Espera que Uno se cura Él no está conectado Mira Ni internet Tiene Carlos Dios mío Es importante Es importante Que la gente sepa Ahorita ni caga En el teléfono tiene Es importante Que la gente sepa De los volcanes Que no se encuentre Eso grande También Los eclipses Ya para cerrar el tema Hubo una beca Aquí pasa un eclipses De días Señores Hay gente que se puso loca Ese día Por el eclipse Señores Los eclipses son casi diarios La gente La gente que lee la Biblia Loco Dios mío Se ponen locos Cuando pasa una vaina así Son fenómenos Atmosféricos Fenómenos de la naturaleza Hay eclipses Casi todos los meses Hay eclipses lunares Eclipses solares Que no se van en el redes Son otra cosa Que aquí un día Vaya a pasar uno Que por la gracia de Dios Se vea uno No se pongan locos Para que no pasen Ahora Tú te acuerdas Cuando Desde todo el mundo Tú te acuerdas Cuando la famosa Compañía SpaceX De Elon SpaceX Ajá De Elon Musk Cuando salió el cohete Que se vio prácticamente En todo el mundo Sí aquí Cruzó por aquí Yo lo sabía Oye Oye Toda la gente Saben que Papa Dios Sálvan Yo lo dije Desde que me enviaron el video Yo no lo vi Pero desde que me enviaron el video Yo dije Eso es un cohete Porque O en otra ocasión De tarde La NASA Desde Miami Mandó un cohete Y era Era el mismo espectro De luz Así Era lo mismo Y al rato Salió una noticia Que se iba a ver Y entonces yo le dije Es un cohete No se pongan locos Ay 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 La gente de nuestro país Señora La gente De la gente Tiene que salir más Un poquito De los campos Señores Para que no se pongan locos No se pongan locos Con los cohetes Ustedes porque no están acostumbrados Porque nada más son dos o tres cohetes Que han tirado Y cuando eso lo cojan de costumbre Que cojan esa vía Para tirar los cohetes No se pongan locos La gente Por favor Tú le estás diciendo A los dominicanos campesinos Es que lamentablemente Pasamos vergüenza A nivel internacional Porque La gente se cura La gente Yo me imagino Los astronautas De esos cohetes Oye mira Un bobo No te preocupes Que esa gente Ni español saben Ni español Es un bobo Es un bobo El español Ni bien se lo saben todavía